Y ahora tenemos información en desarrollo porque ante las emergencias de las lluvias ya el Ministerio de Comunicaciones ha emitido un comunicado en donde han indicado que se encuentran en apresto debido a este tipo de emergencias. Nuestra compañera Lourdes Arana nos informa más sobre este tema. Así es, señores, estimado televidente, un plan para atender los principales tramos viales durante la temporada de lluvias se ha dado a conocer por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por medio del plan de lluvias 2024. En este sentido, se indicó que la Dirección General de Caminos, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial y el Fondo Social de Solidaridad estarán listos para poder atender cualquier emergencia que se dé en las carreteras que ya se aproxima. Importante mencionarlo, la temporada de lluvias y que también se indica que este plan se está haciendo con tiempo para evitar catástrofes naturales. Asimismo, se indicó que el viceministro de Infraestructura tiene identificados puntos críticos, lugares en donde por características fisiográficas con frecuencia se presentan problemas derivados de las precipitaciones. Es entonces que en esos puntos ya se tienen dispuestos equipos para el abordaje. Esto es parte de lo mencionado por el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, por medio de sus redes sociales, indicó que están preparados para atender las urgencias que puedan presentarse. En este sentido, también se dio a conocer que se resuelven las posibles interrupciones totales y parciales causadas por desastres o emergencias a través de las 14 zonas viales. Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Petén, El Quiché y Baja Verapaz. Así también Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Cutiapa, Quetzaltenango, Retaluleu y San Marcos. Esto es parte de la información que se generó desde el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, nosotros estaremos ampliando los detalles acerca de este plan de lluvias y también cómo está previsto ejecutarse. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales.